Las autoridades de Guatemala encontraron este sábado el cuerpo del cantante y creador de contenidos, Jorge Pop, cinco días después de haber sido reportado como desaparecido. Pop, de 18 años, fue localizado enterrado en una vivienda del área norte de la ciudad de Guatemala, según confirmó el Ministerio Público. Los restos del cantante fueron ubicados en una zona de la capital guatemalteca conocida por los altos índices de violencia y la presencia de pandillas. El cantante, conocido como Farruko Pop, presentaba señales de violencia y murió por estrangulamiento, según el reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. La víctima era popular en redes sociales por su contenido de comedia y música y había participado recientemente en un concurso de talentos de una televisora. Durante los primeros cuatro meses de 2024 se han registrado 188 homicidios, según datos oficiales.